Saludos, todos los que tienen fe en su religión conocen el papel de cada personaje en el contexto narrativo de sus libros sagrados, aunque el más importante y controversial es sin duda Jesús de Nazaret, el cual vino a partir el mundo en un periodo denominado como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Pero qué encontramos en las otras religiones como por ejemplo el Corán? ¿Cómo es considerado visto a los ojos de esta religión? ¿Qué hechos nos narran sus sagradas escrituras que no son descritas en la Biblia? ¿O es que acaso este no es conocido ni siquiera mencionado? Pues el día de hoy responderemos a estos cuestionamientos y podrás conocer lo que nos cuenta el Corán acerca de Jesús. Así que si quieres conocer acerca de esta temática, ponte cómodo y acompáñame a disfrutar de este video. Por algo más interesante Esto encontramos en el Corán, respecto del tema de Jesús y la relación de Aquel con los judíos. En general en el Corán se muestra mucho respeto y consideración para Jesús y su madre y se los muestra a ambos como seres puros, libre de toda mancha y como enviados o destinados a misiones específicas. Y el Corán nos describe lo siguiente Jesús no es más que un servidor, un hombre a quien hemos colmado con nuestros favores y a quien proponemos como ejemplo a los hijos de Israel. Corán 6359 Y sobre su muerte, el Corán sostiene una versión diferente a la de los evangelios ya que según este texto, Jesús no murió en la cruz, ya que otro habría sido puesto en su lugar. No lo han matado, no lo han crucificado, un hombre que se le parecía fue puesto en su lugar y los que disputaban sobre esto, han estado ellos mismos en la duda, no lo sabían de ciencia cierta, no hacían más que seguir una opinión, no lo han matado realmente, Dios lo ha elevado a él y Dios es poderoso y prudente. No habrá un solo hombre entre los que han tenido fe en las escrituras, que no cree en él antes de su muerte. En el día de la resurrección, el Jesús dará testimonio contra ellos. Corán 5156-157 Notemos que tan importante es Jesús en las consideraciones del Corán, que este pasaje donde se declara que no murió y que Dios lo elevó vivo a los cielos, se agrega también que en el día de la resurrección, Jesús regresaría a dar testimonio contra los hombres, confirmando así lo que también nos describen los evangelios. Otro pasaje del Corán nos describe lo siguiente Así también sucederá el fin del mundo, saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Corán 1349-50 Y así también tenemos un pasaje de Mateo que nos describe algo similar a este del Corán Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Mateo 16-27 En esto coinciden los enfoques de los evangelios y del Corán, pero en lo que discrepan estas dos doctrinas es en lo de la naturaleza de Jesús, ya que los cristianos consideran a Jesús como hijo de Dios y Dios mismo, siendo para los musulmanes es una idea escandalosa y absurda. Y según estos, fue el mismo ángel Gabriel el que le anunció a María del nacimiento de Jesús, el que le dijo a Mahoma según el Corán lo siguiente Lejos de la gloria de Dios, las mentiras que inventan de Dios, que conoce las cosas visibles a invisibles, está demasiado elevado por encima de los seres que se le asocian. Corán 2393-94 Otro pasaje del Corán nos describe lo siguiente Los que dicen que Dios es el Mesías, hijo de María, son infieles. Corán 5-19 Oh vosotros los que habéis recibido las escrituras en vuestra religión, no paséis la medida justa, no digáis de Dios más de lo que es verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, es el apóstol de Dios y su verbo, que echó en María, es un espíritu que proviene de Dios, creed pues en Dios y en sus apóstoles, y no digáis, hay Trinidad, cesad de hacerlo, esto será más ventajoso, pues Dios es único, gloria a Él, ¿cómo tendría un hijo? Corán 469-170 También el Corán nos dice, infiel es el que dice, Dios es el tercero de la Trinidad, en tanto que no hay más Dios que el Dios único, si no cesan, en verdad un castigo doloroso alcanzarán a los infieles, no volverán al Señor, no implorarán su perdón, Él es indulgente y misericordioso, El Mesías, hijo de María, no es más que un apóstol, otros apóstoles le han precedido, su madre era justa, se alimentaba de manjares, ya veis cómo les explicamos nosotros estos signos de Dios, y ya veis también cómo se apartan de ellos. Corán 576-79 Pero aunque en la naturaleza de Jesús, discrepan las visiones del cristianismo y el islam, coinciden en exigir a sus creyentes que estén dispuestos a morir por la defensa de la religión. Este tipo de consignas dogmáticas fueron de las que se agarraron los reyes que convocaron a los cristianos europeos a luchar en las cruzadas contra los musulmanes. En el Corán existe también la misma consigna, la de luchar por la religión, aún sacrificando la vida y obteniendo de esa forma una retribución celestial. Y el Corán de esto nos menciona, Dios ha comprado a los creyentes sus bienes y sus personas para darles a cambio el paraíso. Combatirán en el sendero de Dios, matarán y serán muertos. La promesa de Dios es verdadera, la ha hecho en el Pentateuco, en el Evangelio y en el Corán. ¿Y quién es más fiel a su alianza que Dios? Regocijaos del pacto que habéis contraído, es una dicha inmensa. Corán 912 Como hemos visto, aunque hay ciertas coincidencias, hay también muchas inconsistencias entre las versiones de ciertos eventos y las esencias doctrinales del judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero existen discrepancias. Analicemos las palabras de Gabriela Mahoma. Te hemos revelado este Corán para que sea un código en lengua árabe. Si seguís sus deseos, después de haber recibido la ciencia, no tendrás ni amigos ni protector que te proteja contra Dios. Ante todo, hemos enviado otros profetas, a quienes hemos dado esposas y una descendencia. Ninguno de ellos ha hecho milagros, a no ser con permiso de Dios. A cada época su libro sagrado. Corán 1337-38 Espero que el video haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más acerca del Corán o de la religión islámica, házmelo saber en la caja de comentarios. O bien mándame tus mensajes y sugerencias al correo electrónico que estás viendo en pantalla. No olvides compartir el contenido y sobre todo ayúdame con tu suscripción. Y si ya lo hiciste, no olvides activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y seas de los primeros en disfrutar del nuevo contenido. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.